Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importante, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. ¿Te gusta el terror? Vivir en pantalla grande. Llegó la precuela de una de las sagas de terror más grande de todos los tiempos. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. Gracias. 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 Tango de frente. Gómez. 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 Que abre juego la drucha. El lateral que tiene que hacerse. Ordóñez. Abre juego. Gómez. Gómez. Que escapada fenomenal. Y a todo esto va saliendo por allí. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. A dividir la pelota. Gómez. Fernández. García. Ordóñez. Vídez Arfiel. El partido está empatado 0-0 y es parejo. Ordóñez. Dóñez. ¡Ahí va! ¡La colocada! ¡La colocada! Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Víjot! 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 ¡Limpia! ¡Víjot! 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 Va sacando la pelota hacia atrás. ¡Víjot! Va al centro, va. Se está habilitado y se va. ¡Aquino! Abre juego. ¡Víjot! La guanta y la cuida. Viene el centro, viene. Señoras y señores, en la corner. Atención. ¡Cabezza! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bélez! Ese balón quedaba para cualquiera. Pero él, él lo terminó empujando. Magnífico gol. La defensa marcó mal. Y el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. ¡Billy Sarfiel! ¡Gana 1-0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡El envío largo! Y entonces, lateral. ¡Billy! ¡Billy! Largo pilotazo. Va rechazando largo. Pelota larga. ¡Baldés! Uno, dos, tres. ¡No puede más! ¡Cabrera! ¡Melly! ¡Cabrera! ¡Melly! ¡Centro que va! Obligó el pelotazo. El lateral. Que tiene que hacerse. Cristian Vega. Abre juego. No tensión para el tiro. ¡Bal! ¡Qué pelota y qué reflejo! Impresionante los reflejos del arquero. Lo mejor del fútbol y el deporte de ESPN lo vas a ver en un solo lugar. Disney Plus y de las ligas y competencias más importantes del mundo. Disney Plus, donde todos los encuentran. ¡Esperando eso que estaba en la calle! ¡Esperando eso que estaba en la calle! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrera! ¡Al con artero! Vega reaccionó bien. Porque lo tenía en la espalda, ya estaba listo para ponerle el externo. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Señoras y señores, el partido está igualado. Este partido superó todas las expectativas. Los dos equipos están protagonizando unida y vuelta vibrante. ¡Ordoñez! ¡Elegrini! Corriendo por el sector izquierdo ahora. Largo empillo. El centro que va. El rechazo. Boussat. ¡A colocar! ¡Aarquero que no pueda! ¡Aforo arquero! Señoras y señores. Boussat. ¡Qué placer es cuando un jugador entiende lo que va a suceder antes. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡TBle! Y por abajo que esté aquí. Muy inquieto. De pie desde que arrancó el partido. Pidió que jueguen por derecha. Hago memoria. Y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Pero el resultado. La torre no deja de ser corta. No, por supuesto. Es lo que mantiene la tensión del partido. Va levantando Juego. Obligó al pelotazo. ¡Gómez! Pauca atrás para el arquero. ¡García! ¡Aquino! A dividir la pelota. Lo cierra impecable. ¡Valdés! ¡Valdés! Marca, pase. El envío largo a cualquier parte. ¡Jalón largo! Obligó este pelotazo largo. Se ha terminado el primer tiempo. Esperando por este segundo tiempo el partido está 2 a 1. La ventaja del marcador es mínima. Igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego el partido se va a definir solo por algún detalle. Gracias, señores. Estamos en el entretiempo. Le está ganando a 2 a 1. Veremos qué sucede en la segunda parte. Seguimos modificaciones en el equipo local. Ya estamos con ustedes. Ya venimos. Allí va. Segundo tiempo en marcha. Va sacando la pelota larga. Pellegrini. Ya clavó dos goles y va por el tercero. Hoy está jugando con una confianza tremenda. No lo pueden parar la figura hasta el momento. No lo pueden parar la figura hasta el momento. No lo pueden parar la figura hasta el momento. Y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. Bastes. Bastes. El toque. Infracción, dice el árbitro. ¡Atención! ¡Gabrera! Se va arruinando. ¡Elletra! ¡Gabrera! Atención, córner corto. Aquino. La pelota para él. Pizzini. Romero. Gómez. Largo pilotazo. Obliga este pelotazo largo. Gómez. Aquino. Aquino. Valor a la derecha la va tocando. Aquí va reventando el balón. Gómez. ¿Cuánto va? 15 del segundo. Hay falta, juez. Tiro libre. Tiro libre. ¡Cuánto va! ¡Cuánto va! Está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo ves el partido, Diego? Es el único camino. Ropellica. Meli. Va sacando el balón. A dividir. Obliga este pelotoso largo. Florenti. Abriendo fuego por allí. Ordóñez. Pellegrini. Allí va el cambio de frente nomás. Meli. Largo envío. Larguero. Se queda con la pelota. Gómez. Aquino. Metiendo el pelotazo largo. Dividir. Allí matándola. Abre juego. Abriendo fuego por ese lado. Florenti. Se la rechazaron justito. Rúmedo. Rúmedo. Pelota larga. Apsay por tocarla. Sí, señor. Tiro libre. Siguen arriesgando sobre el final. A pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Está sacando el tiro. Se va arrimando. Se va arrimando. A esta altura del partido. Si quieren llegar al empate. Van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Largo envío. El cambio de frente. Aquí cortada. Florenti. Largo zapatazo. Pizzini. El envío largo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Bueno. Se caía de Maduro. Maduro. Milizar fiel. Momento de nervios en el partido. Señoras y señores. Y galope. Y galope. Rumiño. Aquino. Abre juego. Pizzini. Entregando ese balón. Lo rechaza curado. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran. O lo van a pagar caro. El árbitro, señoras y señores. Marca el final. Se ha terminado el partido. Ha sido un partido muy disputado. Incluso en algunos tramos muy buenos realmente. Ningún equipo.